El día normal, el corazón cubierto de sal Reconocía la noticia de que ya no estás No lo voy a superar, este castigo total Y que te vas, no te veré más ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso no puedes salir de mente? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Desde que te fuiste se ve todo tan diferente ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y yo llorando voy por volver a verte Volverás, vi que volverás No puedo sentir este dolor tan de repente Ya siento tu calor que me daba tu amor ¿Por qué contigo todo tenía un mejor sabor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas y me abandonas? Con este sentimiento de dolor tan diferente Te buscaré y te encontraré Para decirte lo ha salido de mi mente Lo tendré que asumir, lo puedo salir Y dejar de consumir y dejar de consumir los recuerdos que quiero revivir Prométeme a mí Prométeme a mí que yo al morir No esperas estaré abrazado junto a ti ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso no puedes salir de mente? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y yo llorando por volver a verte ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?